Buenas tardes, nos encontramos en el Parque Juan Antonio, Policía de Prevención y Educación Ciudadana, GAULA de la Policía Nacional y GAULA Militar, acompañando a nuestros taxistas. El día de hoy queremos prevenir todos los delitos de hurto a personas y extorsión. Asimismo, dar las recomendaciones a todos los transeúntes. ¡Suscríbete al canal!